Tenemos a esta hora a la alcaldesa, a Claudia, doctora Claudia, explíquenos lo que está pasando, doctora. Damas y caballeros, niños y niñas, y todos los pasajeros de este fabuloso bus, espero no importunarlos en este momento, y aprovecho para agradecer al señor conductor por permitirme dirigirme a ustedes. Señora, permiso. Sí, 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 mi hermano, pero a ver, a ver, a ver, a ver, pero qué cosita, mi hermano, sin manosearme. Buenas tardes, ¿cómo están? Pero saluden, qué lindo es saludar y ser saludado, mi hermano. Hoy me va a robarles un minutito de sopreciado tiempo para ofrecerles estos exquisitos, deliciosos y maravillosos tiquetes de Transmilenio. En estos momentos voy a pasar por cada uno de sus puestos para entregarles estos exquisitos, deliciosos y maravillosos tiquetes en Transmilenio. El tiquete no le vale dos mil, tampoco le vale mil, le vale dos mil seiscientos cincuenta. Con uno prueba, con dos se ceba y con tres para casa lleva. Querido pasajero, este sistema de transporte podría cambiar su vida y empezar a sentirse una persona más espiritual. Yo, por ejemplo, la primera vez que me subí, me sentí tocada, de manera que ustedes se dirán, pero eso que está ofreciendo está muy caro, mi hermano. No es costoso, señores pasajeros. Se tienen en cuenta que por utilizar el sistema estarán en una vida más real, ya que no vivirán pegados de sus móviles. Al menos mientras vuelvan a comprar uno después de que se lo roben aquí. Así que como sea que son de buen corazón, queridas, queridos, hermanas y hermanos, si me brindan una ayudita, les estaré intensamente agradecida, mi hermano. Les recuerdo no dejar los papelitos tirados en el bus, que con tanta basura que hablan los candidatos ya es más que suficiente. Hasta luego. Pero despídense, mi hermano. ¿Por qué luchas te dicen que lo despidan a uno? Señor conductor, vea, señor conductor, hermano, hermano, señor conductor, déjeme acá, déjeme acá. Oiga, mi hermano, pero mi hermano, por favor, mi hermano, me va a llevar esto a la casa de su madre. Hola, alcalde. ¿A ver qué es su prestación? Hola.